la historia del hombre de muchos senderos que después de destruir la sacra troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres así comienza la ilia la odisea de homero poema que recibe el nombre en honor de su protagonista odiseo o ulises realmente como se sabe la historia de su viaje la odisea ya desde hace tiempo se convirtió en el nombre común cuando tratamos de nombrar alguna gran travesía que casi no tiene fin y realmente a odiseo o ulises lo conocemos más que todo por su interminable viaje cuando intenta regresar tras la guerra de troya a su hogar en la pequeña isla de ita pero que más sabemos acerca de este personaje salvo su grandioso viaje en realidad es un héroe que sobresale no tanto por su fuerza no tanto por su valor sino por su brillantez su astucia su versatilidad no en vano sus epítetos son el de muchas mañas el de multiforme ingenio hablan por sí mismo que más está detrás de la figura de odiseo además de su fabuloso viaje esto vamos a conocerlo ahora primero sobre su familia aparentemente una familia humana común y corriente su padre se llamaba laertes quien era rey de itaca una pequeña isla en cerca de las costas occidentales de grecia y su madre antíclea hija de autóricos el famosísimo rey de los ladrones y también tenía una hermana menor llamada ctímenes quien sin embargo no juega un gran papel en la obra porque tal como solía suceder en las familias nobles ctímenes siendo todavía apenas nube fue entregada en matrimonio a un noble de itaca llamando euríloco y fue a vivir al hogar de su padre perdón de su esposo y el mismo euríloco posteriormente lo veremos en la odisea como el lugar teniente del protagonista seguramente debido a aquel parentesco pali político que los unía acerca del mismo laertes no podemos decir una gran cosa es mencionado como uno de los participantes de la cacería de calidón también según algunos autores participó en la famosa expedición de los argonautas a las costas de colquide pero no ha sobresalido por ninguna hazaña en especial mucho más curiosa es la figura de la madre de odiseo antíclea porque ella si procedía de un linaje muy curioso su padre como yo había dicho era autólicos el rey de los ladrones quien a su vez era hijo del mismísimo hermes con una mujer mortal como ya nos hemos dado cuenta los semidios es por lo general tienden a heredar las cualidades de sus padres o madres inmortales y siendo autólicos el hijo de hermes había heredado toda su astucia todo su ingenio y parece que en gran parte lo había pasado a su hija y luego a sus nietos autólico habitaba en el monte parnaso no le gustaba recibir con en las ciudades con las otras personas posiblemente la ciudad para él era como un campo de trabajo para estafar para robar y por lo tanto su hija crecía con mucha más libertad que la mayoría de las doncellas de grecia mientras las hijas de otros hombres respetados y la van tejían en su casa esperando que alguien las pidiera en matrimonio la joven antíclea era muy aficionada a las armas a las cacerías incluso había formado parte del cortejo de la diosa artemisa pasaba casi todo el tiempo corriendo por los bosques cazando a los animales más peligrosos y aquí hay una historia bastante curiosa que dicen que durante alguna de sus carreras por el bosque se había encontrado con sísifo sísifo el rey de corinto también famoso por su astucia por sus artimañas y también por su trato con los dioses cuando no siempre jugaba limpio como se sabe dos veces había estafado al mismísimo tanatos dios de la muerte lo había engañado y por eso posteriormente tras su muerte fue condenado a rodar una roca sobre la cima de una montaña que volvía a desprenderse casi al instante de ahí la famosa expresión el trabajo de sísifo pero cuando sísifo era joven y aún faltaba mucho tiempo para aquella desventura dicen que autólicos se las ingenió para robarle el ganado robarle ganado a uno de los hombres más astutos de grecia y sísifo dicen que decidió castigar o vengarse a autólicos de una manera bastante cruel en una ocasión cuando antíclea estaba cazando esta vez sola en el bosque sísifo la persiguió y la violó aunque a muchos les parecía extraño una doncella tan fuerte tan bien tan diestra en el manejo de armas y no pudo rechazar a un único acosador aquí algunos afirman que antíclea más bien se le entregó de una forma voluntaria tal vez sísifo le había había prometido matrimonio pero luego la abandona antíclea tiene que confesar a su padre que había perdido su virginidad entonces éste para encubrir el honor de su hija organiza rápidamente su matrimonio con laertes el rey de ítaca y aquí como podemos ver hay como un dilema de quién era hijo odiseo de laertes el esposo legítimo de su madre o tal vez era el fruto de aquella aventura con sísifo muchos consideran que tal vez lo más seguro era hijo de sísifo porque el odiseo en este caso se unen los rasgos las digamos habilidades de tres estafadores más famosos de la mitología griega de hermes de autólicos y del mismo sísifo un ingenio un intento diría yo bastante ingenioso de unir en un solo personaje la astucia de los tres al fin y al cabo como se sabe el matrimonio es celebrado y odiseo nace cuando antíclea ya es la esposa legítima de laertes laertes nunca ha disputado su paternidad y entonces podemos decir que tal vez todo el ingenio todas las mañas toda la astucia de odiseo es más bien el mérito de su madre antíclea heredado de su abuelo autólicos de su supuesto padre sísifo y por supuesto de su de su bisabuelo divino el dios hermes el joven crece en la casa paterna según una versión aquí podemos ver el aspecto de ítaca era como podemos ver una isla pequeña pero de aspecto muy acogedor junto a las costas occidentales de grecia aquí podemos ver ítaca y algunas islas vecinas sin duda un lugar muy hermoso no es extraño que odiseo la extrañaría tanto durante sus interminables travesías siempre soñaría con llegar a las playas de su adorable ítaca o según otra versión no toda su niñez transcurrió en ítaca porque su padre decide entregarla a la famosa escuela de superhéroes de centauros quirón y como si ahí precisamente quiero al darse cuenta que este muchacho que este alumno suyo sobresalía entre todos los entre todos los demás no tanto por su valor y fuerza sino más bien por su astucia también le ayuda a desarrollar estas cualidades aunque es lógico que también lo instruye en el arte de manejo de armas parece que de su madre antíclea odiseo también heredó una gran pasión por los por las cacerías ya siendo poco más que un muchacho sobresale como un gran cazador y una leyenda cuenta que siendo poco más que un muchacho había matado él solo a un enorme jabalí y este jabalí sin embargo logró herirlo en una pierna y dejar ahí le dejó una cicatriz una huella de sus enormes colmillos que posteriormente como lo veremos más tarde jugaría cierto papel importante en la odisea y sin duda alguna este trofeo este botín ha sido también muy simbólico porque de los colmillos de aquel jabalí odiseo había fabricado su famoso arco compuesto y según la leyenda solo aquel hombre quien había matado a aquel jabalí cuyas colmillos fueron utilizados para construir este arco sería posible de tensar su cuerda y dispararlo eso más tarde también lo encontraremos en uno de los episodios más famosos de la odisea en el enfrentamiento del protagonista contra los innumerables pretendientes de penélope su esposa así que como podemos ver la historia de odiseo no es únicamente el canto homérico es algo igual mucho más interesante porque muchos episodios de su niñez de su juventud posteriormente tendrían consecuencias y serían reflejados en la página de la odisea estos son las ruinas de una de una casa antigua en itaca más o menos correspondiente al siglo noveno décimo antes de cristo como podemos ver de la grecia preclásica y algunos tratan de afirmar que estos es en realidad las ruinas del palacio de laertes donde éste residía con su familia con su hijo odiseo y aquí podemos ver la reconstrucción supuesta supuesto aspecto original de aquel palacio así que como podemos ver el hogar de odiseo debió haber sido muy hermoso y no es de extrañar que siempre ansiaba regresar aquí y tampoco es de extrañar porque penélope tendría tantos pretendientes un lugar como podemos ver realmente hermoso y cualquiera podría desear convertirse en su dueño cuando odiseo tras haber terminado sus estudios regresa a itaca su padre laertes aunque al parecer era un hombre todavía no tan viejo a la flor de la edad decide cederle el poder sobre la isla así como podemos ver odiseo odiseo siendo todavía muy joven se convierte en el soberano de itaca su esposa actímine en aquel entonces ya vive aparte está casada y odiseo parece que con mucho entusiasmo asume el liderazgo administra el palacio administra todas las tierras sus banquetes son famosos entre todos los demás reyes de grecia sólo le falta algo le falta casarse formar familia y tener un heredero en cuanto al matrimonio de odiseo aquí hay dos versiones según una odiseo figuraba en la lista de los 28 pretendientes de elena elena de esparta que posteriormente sería famosa como elena de troya realmente la belleza de elena hija de cindario el rey y de esparta era famosa en toda grecia había tenido más pretendientes que ninguna otra joven y dicen que odiseo también acudió a aquel certamen de los pretendientes pero apenas llega a esparta conoce un poco más de cerca a elena de la y a otras mujeres de su familia, la decide retirar su candidatura porque quedó prendado por Penélope. ¿Quién era Penélope? Penélope era una prima de Elena. No tan hermosa como ella, pero a Odiseo le pareció mucho más conveniente como esposa. El padre de Penélope, Icario, era un noble de Esparta, hermano menor del rey Tíndaro o Tindareo. Así que, como se sabe, todo el mundo conoce el nombre de la esposa de Odiseo, pero pocos conocen su genealogía. Sí, Penélope, como podemos ver, era una noble de Esparta, una princesa prácticamente, y además la prima de la célebre Elena de Troya. A Odiseo ella le pareció la más, digamos, tal vez no tan hermosa, pero sin duda alguna más segura, más fiel, más comprensiva, y entonces le propuso a Tíndaro, el padre de Elena, como una cortada. Si él le ayudaría a conseguir la mano de Penélope, Odiseo organizaría el asunto de los pretendientes de Elena de tal manera que entre ellos no haya ninguna discordia. Entonces, así se organiza el asunto. Odiseo recibe la mano de su querida Penélope. Eso, como podemos ver, es una solución sabia. Y por otro lado, él ofrece a todos los pretendientes de los demás pretendientes de Elena, fuera cual fuera la elección de dar el juramento sobre el caballo descuartizado. ¿Qué significaba eso? Elena, como se sabe, Elena finalmente se casa con Menelao, el hermano menor de Agamemnon, el rey de Misenas, y los otros 27 pretendientes sacrifican un caballo, mojan los dedos en su sangre y juran solemnemente que nunca sentirían rincón ni hostilidades hacia el esposo de Elena, sino por el contrario. Cuando cualquiera de ellos queda en una situación difícil, sería ofendido, insultado, los demás acudirían en su ayuda. Y como se sabe, así fue. Cuando Elena sería raptada por el príncipe troiano Pares y llevada a Troia, todos sus pretendientes acudieron en ayuda a Menelao, el marido ultrajado, con sus respectivos ejércitos. Todo eso fue gracias a aquella artimaña de Odiseo. Hay otra versión según la cual Odiseo nunca pretendió a Elena, sino desde el principio se sentía enamorado de Penélope y ella también tuvo numerosos pretendientes. Tal vez no tantos como su prima Elena, pero sí, el certamen era bastante difícil y Icario, el padre de la joven, propuso organizar una carrera. Odiseo ganó en la carrera, fue el primero en llegar a la recta final y por lo tanto ganó limpiamente la mano de Penélope. Icario, sin embargo, no quería soltarla, quería que Odiseo quedara a vivir con ella en Esparta, pero él extrañaba muchísimo a Ítaca y prefirió llevarse a Penélope. Así que como podemos ver, aunque era el matrimonio legítimo, pero Penélope siguió a Odiseo, a su isla, sin la bendición, sin el permiso de su padre Icario. Tal vez esto fuera una de las razones por las cuales la relación, el matrimonio sería bastante difícil. Como se sabe, a pocas mujeres le ha tocado en la vida para superar semejantes pruebas como a Penélope. Pero inicialmente nada presagiaba ninguna atrocidad, ninguna dificultad. Odiseo y Penélope parecían ser hechos uno para el otro. Vivieron felices, sin pelear, sin peleas, sin rencores. Ya durante el primer año de matrimonio, Penélope dio a luz un niño a quien llamaron Pelémaco, pero la felicidad conjugal de la joven pareja no duró por mucho tiempo. Comienza la Guerra de Troya. Cabe señalar que Odiseo hace todo lo posible para evitar la partida a aquella campaña. Un oráculo le había profetizado que si partiría para aquella guerra tardaría 20 años en regresar a casa. Es algo que él no quería de ninguna manera. Por eso, cuando vienen dos antiguos participantes del certamen de la mano de Elena, eran Diomedes y Palamedo, Odiseo finge una locura. Comienza a hablar cosas incoherentes y luego pasa de las palabras a acciones. Engancha en un arado a una yegua y a un buey. Comienza a arar el campo y sembrar sal. Penélope y todos los demás miembros de la familia creen que realmente Odiseo había vuelto loco. Pero Palamedes, un personaje que era bastante ingenioso. Su ingenio no tenía nada que ceder al mismo Odiseo. Decide lo siguiente. Saca de la cuna al pequeño telémaco y simplemente lo coloca en medio de los surcos. El niño llora y el padre, movido por su amor, detiene a los animales. No se atreve a pisar ni matar con el arado a su hijo. Entonces, como podemos ver, en este caso, él decide partir. Ya no hay otra forma de seguir engañando. Entonces, es así cuando Odiseo, aunque en contra de su propia voluntad, parte a la guerra de Troya. Primero, viaja a Esiros con Diomedes. En esta isla, como se sabe, reside Aquiles en la corte del rey Licomedes disfrazado de una princesa. Fue la idea de Odiseo de disfrazarse del mercader, de llevar al palacio joyas, perfumes y cosméticos para las princesas, y entre ellos una espada y un escudo. Fue así como Odiseo logró descubrir a Aquiles, quien, como podemos ver, también intentaba, por instigación de su madre, evitar su partida a Troya. El siguiente destino de Odiseo, junto con la tropa griega, es Aulide. Aulide, donde, como se sabe, la flota griega quedó detenida por varios meses, porque no soplaba vientos favorables. También, cuando se reveló que la diosa Artemisa provocaba esta, digamos, circunstancia tan poco favorable para los griegos, porque quería en sacrificio a la hija de Agamemnon, también fue la idea de Odiseo enviar una embajada a Misenas para convencer a Clitemnestra, la madre de Ifigenia, que Aquiles esperaba a su hija en Aulide para casarse con ella antes de su partida a la guerra. Así que el sacrificio de Ifigenia también, en gran parte, había sido la obra de Ulises. Ya en la playa de Troya, nuestro personaje muestra su gran ingenio. Como se sabe, los griegos estaban ansiosos por cruzar sus espadas con el enemigo, pero por otro lado existía la profecía, que aquel griego, quien sería el primero en tocar con sus pies la playa de Troya, moriría en este mismo combate. Así que cuando los barcos ya estaban cerca, ya habían anclado en la playa junto a Troya, nadie se atrevía a saltar. Y otra vez sobresalió nuestro héroe, Ulises o Odiseo, arrojando primero, según una versión, su escudo, según otra versión, su capa sobre la arena de la playa y luego saltando del barco y aterrizándose sobre la capa o sobre el escudo. Así como podemos ver, logró engañar la profecía. Otros guerreros, al ver que nada le había pasado, comenzaron a saltar también desde los barcos. Y dicen que primero fue un joven guerrero llamado Protesilao, un príncipe de Tracia, quien fue el que saltó, fue segundo en saltar después de Odiseo. Y sí, a él los troyanos lo vieron y de una vez lo mataron. Así que como podemos ver, Odiseo logró ser primero en desembarcar en Troya, pero también en engañar el destino. No hay muchos datos, no hay mucha información acerca de Odiseo en la Ilíada, en los primeros nueve años de la participación en la guerra de Troya, pero no es más que las apariencias. En realidad, aunque Odiseo aparece como un personaje más bien secundario en la Ilíada, no podemos decir que en la guerra de Troya se mantuvo en las últimas filas. Sí, ha llevado a cabo algunas proezas, aunque también algunas maldades, como por ejemplo fue el caso de Palamedes. Palamedes, aquel mismo príncipe de la ciudad de Argos, quien como se sabe, logró desenmascarar a Odiseo cuando este pretende fingir la locura, cae víctima de Odiseo. Odiseo no le puede perdonar aquella historia. Por lo tanto, hace correr rumores que Palamedes es un traidor, es un espía troyano, que lleva a cabo unas negociaciones secretas con el enemigo y cualquier derrota griega le echa la culpa a Palamedes. Pero como se sabe, para poder acusar a alguien de alta traición hay que tener pruebas y Odiseo los hace aparecer de una forma muy ingeniosa, pero también infame. Logra robar poco a poco gran cantidad de oro a todos los participantes de la campaña, mientras estos estaban combatiendo bajo los muros de Troya. Odiseo había hurtado algo de oro a Agamemnon, algo a Néstor, algo a Ajax, así a todos los héroes, y lo metió todo en la tienda de Palamedes. Luego hace llamar a los demás y les muestra la gran cantidad de oro que esconde Palamedes en su tienda de campaña. Así como podemos ver, el supuesto traidor es condenado a muerte y muere lapidado. Un hombre, un héroe, un soldado inocente es asesinado por culpa de Odiseo. Así que no siempre es tan bueno nuestro héroe como parece. Entre otras proezas de Odiseo en la guerra de Troya es el rapto de los caballos de Rezo. Rezo, un rey de Tracia, quien en esta guerra actuó como aliado de los troyanos, poseía unos hermosos caballos que tenía bien guardados en su campamento. Pero al amparo de la noche y con ayuda de la diosa Atenea, aquella patrona fiel de los héroes griegos, Odiseo y Diomedes, con Diomedes, como podemos ver, solían actuar como un buen equipo, penetran en el campamento, matan a Rezo y raptan a sus famosos caballos. También cuando cae Aquiles, el más grande de los luchadores griegos, es Odiseo quien junto con Ajax hacen todo lo posible para rescatar su cadáver y no permitir que sea profanado, ni tampoco que la famosa armadura de Aquiles, la obra de Dios Hefesto, quede en manos del enemigo. Mientras Ajax transporta el cuerpo, Odiseo le cubre las espaldas. Posteriormente, como se sabe, entre Ajax y Odiseo se entabla una disputa terrible por poseer la armadura de Aquiles. Y Agamemnon, quien como se sabe, no quería mucho a Ajax, ni la diosa Atenea, quien lo quería, no lo quería, porque Ajax, a diferencia de otros héroes griegos, rara vez le pedía su ayuda, hicieron que Odiseo se quedara con aquel valioso motivo, mientras que Ajax se suicida. En este recipiente griego podemos ver la escena del rapto de Palladium. Como se sabe, era evidente que Troya no se caería nunca, mientras el sagrado Palladium, una imagen que según se creía, fue tallada por las manos de la misma Atenea y representaba o a ella o a su compañera de armas Pallas, a quien Atenea había matado ocasionalmente. Porque esta estatua sagrada permanecía en la acrópolis de Troya. Pero de noche, Odiseo y Diomedes, como podemos ver, esa pareja inseparable, logran hurtar el Palladium y así, como podemos ver, la caída de Troya ya se hace real. Y el mismísimo caballo de Troya, según se cree, también fue el invento del mismo Odiseo, quien le había inculcado su fiel patrona Pallas Atenea. De no ser por aquel invento, Troya jamás habría sido tomada, porque ningún mortal, ya lo sabemos por qué, no podría destruir las murallas de Troya. Entonces, como podemos ver, sin Odiseo, la Troya tal vez hasta ahora seguiría en pie, de no ser por aquel fatídico caballo. Cuando en las calles de Troya estalla la batalla, también a Odiseo se le atribuye algo tan infame como el asesinato del pequeño Astianate, el hijo de Héctor. Fue Odiseo, según opinan algunos autores, quien había arrancado al niño de los brazos de su madre Andrómaca y lo arrojó desde un muro. Porque Odiseo, dicen que era quien entendía muy bien que ningún representante masculino del linaje de Príamo podría quedarse viviendo. Por eso, como podemos ver, ya no había nadie vivo del linaje de los reyes de Troya. En gran parte, también mérito, aunque muy dudoso, de Odiseo. Ahora, finalmente, todo estaba hecho. Troya había caído. En manos de los vencedores había un gran botín. Y todos los vencedores comienzan a hacer ofrendas a Poseidón, el dios de los mares, rogándole un feliz regreso a casa. Y aquí parece que Odiseo, otrora tan ingenioso, tan brillante, había cometido el peor error de su vida. Se negó a hacer sacrificios a Poseidón, considerando que hasta el momento yo he logrado todo con mis propias manos. Y también podré llegar a casa sin problema alguno. Y como si aquí, Poseidón se sintió muy enojado, muy ofendido. Y de ahí, precisamente, comenzaría la Odisea, la historia del regreso de Odiseo a Ítaca. ¡Suscríbete al canal!